Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Diego Ponte. En este caso, le voy a presentar un informe de tesis titulado Rediseño de identidad corporativa y la percepción visual de los estudiantes de la institución educativa Gastón María San Juan de Miraflores, Lima 2022. Como realidad problemática, tenemos en el ámbito internacional, al menos el 60% de las empresas, es conveniente que haya un cambio de imagen o un rediseño cada 10 años. Asimismo, en el ámbito nacional, muchas empresas en el Perú que cuentan con una buena identidad corporativa son fácilmente ubicadas y recordadas a través de su público objetivo. Y en el ámbito local, en la zona de San Juan de Miraflores, muchas empresas de sector educativo no cuentan con una buena identidad corporativa. Esto se debe ya que carecen de los conocimientos para poder desarrollarlo. Como problema general de la investigación, tenemos, ¿qué relación existe entre el rediseño de identidad corporativa y la percepción visual de los estudiantes? Como objetivo general, tenemos determinar la relación que existe entre el rediseño de identidad corporativa y la percepción visual de los estudiantes. Marco teórico. Se presentaron 10 autores en nuestros antecedentes, tanto nacionales como internacionales. Y nuestras teorías de identidad corporativa, que fue Caprioti, nos mencionan que es el conjunto de características, valores y creencias que todas empresas identifican, asimismo hacen las diferencias entre sus competidores. Y percepción visual, Schuisman y Kanuk nos mencionan que las personas eligen, organizan e interpretan los estímulos recibidos a través de la imagen. Metodología. Tenemos enfoque cuantitativo de tipo aplicada a nivel correlacional y señal no experimental. Población de 170 alumnos. Muestra de 118. Y el muestreo probabilístico aleatorio simple. La única ha sido la encuesta, el instrumento, el cuestionario. Nuestra validez. Fue valido por test expert del tema, asimismo, nuestro alfa de Chrome ha sido 0,931. Por lo tanto, tiene muy alta confiabilidad. En análisis descriptivo, se puede ver la gran diferencia del diseño de las piezas gráficas. Ha sido muy atractivo para poder percibir la buena imagen de la institución, como también los afiches publicitarios que fueron presentados. Por la normalidad, ha sido nivel de significancia de 0,00. Por lo tanto, nuestra hipótesis general tenía una correlación en 760. Por lo tanto, sí existe una relación entre el rediseño de identidad corporativa y la percepción visual. Discusión. Se presentaron el ítem en color. En este caso, se contrastaron varios autores que contrastan nuestro ítem. Asimismo, nuestra conclusión se presentó que es lo del manual de identidad corporativa. Ha sido muy bien percibida por los estudiantes, ya que contiene todos los elementos. Y asimismo, implementar un manual va a ayudar mucho en el crecimiento de la organización. Y recomendación. Se recomienda que hagan un buen uso del manual de identidad corporativa, ya que presenta todos los lineamientos, como el logotipo, los colores, la misión, la visión, la tipografía. O sea, asimismo, también va a ayudar mucho en el crecimiento y mantener un buen perfil profesional que transmita la personalidad de la marca. Finalmente, se presentó como piezas gráficas el manual de identidad corporativa. Se puede ver acá el interior del manual. Como piezas gráficas se presentó afiches publicitarios, banners. Y también tenemos más banners como para las redes sociales también. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.